La Real es un conjunto que suele poner en aprietos a los equipos más potentes de la Liga Española. El equipo de casa llega a este encuentro siendo el máximo goleador del campeonato. Están siendo un regalo para la Liga Manolo por su valentía y por cómo buscan el gol siempre. Será el FC Barcelona el que ponga la pelota en movimiento en un partido que comienza ya. ¡Coutinho! ¡El esférico llega Rakitic! ¡Puedo haber alzado el equipo! ¡Gol, gol, gol, gol de Luis Suárez! ¡Qué bonacidad! ¡No sé qué destacar si el pase perfecto la resolución! Entiendo Manolo, vaya carrera por la banda. Menudo centro y qué forma de rematar la jugada. ¡El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción! Volvemos a jugar. Vuelve el partido el Barça por delante. ¡William José! ¡Yanusay! ¡Zurutuza! Está lejísimos para intentar eso. ¡Hay ganas de atacar! ¡Corner para el equipo de Donostierra! ¡Qué disparo tan magnífico, Paco! ¡Vaya parada! Pudo verlo, pero aún así debía llegar a tiempo y lo consiguió. ¡Buena nota para el portero por esa intervención, pero también para el disparo! Sí, Manolo, esos tiros tan lejanos a veces vienen envenenados, pero esta vez el portero estuvo muy atento. ¡Corner bien sacado! ¡Envía el balón lejos de la zona de peligro! ¡Leo Messi! Rakitic! Jordi Alba ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Coutinho! ¡Qué bien le pone la pelota al área a Leo Messi! ¡Iván! ¡Qué gran pase de Rakitic al hueco! ¡Gol! 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 ¡Ha marcado la pulguita Messi! ¡Se ha colocado muy bien y Paco desde allí la ha embocado al fondo de la red! ¡Ha cogido la pelota muy cerquita de la portería y no ha dudado! ¡Muy bien hecho! ¡Gol! ¡Vivre! 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 Con este tanto ponen tierra de por medio... 2-0 en el electrónico. ¡Raúl Navas! ¡Intercepta el pase! Coutinho Así se hace, se quita el balón Sin pensárselo dos veces Qué bien se anticipó y recuperó la pelota Rakitic mueve el balón por las proximidades del área Messi puede apoyarse en algún compañero Desvía la pelota Pasa el peligro de momento, pero ojo Que se da córner porque el último en tocar ha sido Uno de los hombres que defendían El Rakitic va a poner el balón al área verde de la esquina Que se metan en la cueva y no salga Se prepara para centrar Busquets Messi Le va a pegar Casi marca su segundo gol Buen pase filtrado Corta el pase y puede haber contraataque Rakitic Qué bien buscó el hueco Qué entrada tan peligrosa Y como no, hay pitos contra el árbitro por no haber visto penalti ahí Oyarzabal Oyarzabal Este tío no tiene que ir a una óptica Vaya vista Y Gerramendi Maravillosa demostración de reflejo Zurutuza Se la vuelve a entregar Teo Hernández Oyarzabal Que viene el Chicharra Se iba para adentro Pero el portero ha logrado desviarla Allá va la pelota buscando Alguien que la remate Coutinho Madre mía Eso no lo da ni Paco González Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Zaldúa Y Gerramendi Al partido le quedan ya Solo los minutos de descuento ¿Por dónde irá Antonio? El descuento será de 3 minutos No sé qué te parece hermano Como siempre te estás quejando Perfecto Dicho queda Antonio Gracias No ha dudado en sacarse la pelota de encima Y el árbitro señala el final de la primera parte Con un resultado de 2 a 0 Pues bien con el silbato del árbitro Y el saque de la Real Sociedad Esto vuelve a ponerse en marcha Yanusay Y Garamendi Miquel Merino Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Quiere batir al portero El juez de línea indica córner para la Real Sociedad Buen saque William Hosser Y ese balón tocadito se marcha afuera Hay que ver Casi parecía más difícil fallarla que meterla Zaldúa Y despeja el peligro Busquets con el balón William Hosser Atención saque de banda La pelota ha tocado en uno de los contrarios Illarra Mendi Busca un compañero en la otra banda Puede haber novedades a pie de Campo Ruiz Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante Manolo Lo que no sepas tú No lo sabe nadie Gracias Antoñito Busquets Que se metan en la cueva y no salgan Suárez nunca falla esa Centro despejado y pasa el peligro Miquel Merino Hay mucho movimiento en la banda ¿No Ruiz? Sí El técnico visitante va a mover el banquillo Vamos a ver qué decide No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Como controla en el balón la mejor manera teniendo el cuero El balón está parado Posición ilegal Había que estar muy convencido para anular esa jugada Pero en la repetición se ve claro Decisión acertada y 100 puntos para el líder Entendido Gracias No te despistes hermano Atención porque veo el single rival verde que va a mover Pieza en el banquillo Así es Gerard Piqué Deja su lugar en la zaga Y le sustituye un tití Los delanteros rivales lo van a tener muy complicado para avanzar Gracias Antonio Ya me contarán las novedades Si es que las hay El balón cambia de dueño Iván Ráquete Ojito a Suárez en un área Es que balón le han dado Ha reventado el travesaño Pero continúa la jugada Calla, calla Que esto no ha acabado Yanusay Ese balón iba para adentro Pero acabó en el palo La jugada lleva peligro Cuelgan la bola al área Pero lo despejan Ráquete Podría perderla Que se cuece por ahí abajo Antonio Pues mira Creo que el técnico Se está preparando Para introducir un cambio En el equipo visitante De verdad Rui No sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Llega el balón Pero no puede controlarlo Saque de banda No ha sido córner Por un pelo Cambio táctico Puro y duro Veamos cómo encaja En el esquema Y si les ayuda A llevarse el partido Bueno así están las cosas Y así se las hemos contado Coutinho Ráquete Ollarzabal Se abren las opciones Para la contra Parece que pasa el peligro Bien la defensa Otro pase Para quitarse el sombrero Menudo día lleva Luis Suárez Con el cuero en el pie Puede haber peligro No pueden seguir avanzando Y ahora les toca defender Acaba con el peligro momentáneamente Mandando la pelota muy lejos Ojo que hay opciones de contraataque Zubeldia Entra bien y manda la pelota Al lateral del campo Llorente Ollarzabal William José Le arrebatan el balón al rival El partido termina ¿Cuánto queda Ruiz? A ver Manolo El luminoso indica Que apenas quedan Tres minutos Para que termine el partido Gracias por la información Así me gusta Que la des al momento Messi William José Otro pase perfecto Iván Excelente Pasa el espacio Sale para evitar sorpresas Terminó el partido Y el Barça ya puede celebrar El triunfo Algo que destacar Paco Ante todo La actuación del portero Y de la defensa Dos auténticos baluartes Está claro Que el equipo de casa Hoy ha estado bien Y por eso se llevan Los tres puntos Siguen apoyándose En el ataque Les ha salido bien Y otros tres puntitos A la hucha Manolo Los tres puntitos Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz